Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues como habéis visto en la miniatura, parece ser que David Muñoz ha sacado una hamburguesa en colaboración con Burger King. Y ya sabéis que yo soy amante de Burger King totalmente. Y cada vez que sale así una hamburguesa exclusiva, pues me gusta traerla aquí y probarla con vosotros. Espero que en esta ocasión no me troleen como en la anterior vez. Si no sabes de lo que estoy hablando, pues te dejo por aquí la troleada que me hicieron. La otra vez que pedí al Burger King para hacer este tipo de vídeos, pero bueno, troleada total. Y ya tenemos aquí la hamburguesa. Así que vamos a abrir y os la voy a enseñar. Y os enseño pues lo que viene en la caja, que es pues lo que son las patatas, siempre. Ahí están, patatitas. La cajita donde viene la hamburguesa. Ahí está. Ahí está también David Muñoz. Y vamos al unboxing. Dentro la hamburguesa. La hamburguesa papel también de David Muñoz. Yo me la he pedido de pollo. Tenéis la opción de que sea carne angus, ¿vale? A mí la carne angus no me gusta. Entonces por eso me la he pedido de pollo. Un poquito de Coca-Cola cero y bueno, pues en esta ocasión te viene una corona para que tengas así el pelito, ¿no? De David Muñoz. A ver, así. Así sería, ¿no? Ahí, ahí. Ahora, ahora. Así. Entonces, bueno. Bueno. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es la hamburguesaca. Aquí supuestamente lo que nos vamos a encontrar va a ser hedonismo puro. Pan croissant. Salsa tartara especial del chef. Kutney de tomate. Que no sé lo que es el achutney este, no sé lo que es. Tomate, bacon. Pepinillos, que los he quitado por supuesto. Queso cheddar. Y nuestro pollo súper crujiente. Bueno, ojalá. Tengo ganas de ver el tema de el pan de croissant. Que no me troleen, por favor. Vale. No me han trolleado. Mirar. El tomate, el pollo, el bacon. Oh, mamá. Oh, mamá. Esto, ojito, eh. Ojito. Qué olor. Dios. Bueno. Pues vamos a probar. Vale. No tengo la impresión. de que me estoy comiendo una hamburguesa del Burger King el tomate no es ketchup, es un tomate la verdad que bastante bueno tiene un poquito de picante yo no tolero el picante entonces cuando hay un poquito enseguida lo noto igual a la persona que le gusta mucho el picante esto no le va a picar pero a mi si que me pica un poco está increíble el pan es como un croissant realmente esto está increíble lo que hace todo el tomate en una hamburguesa es increíble me da mucho sabor a tomate pero se mezcla con el pollo con el bacon pero el sabor que sobresale es el tomate y ya sabéis que la hamburguesa es que comérsela dándole bocados y dándole la vuelta a la hamburguesa para que el último trozo sea el centro de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 12 ¡Gracias! Este es el bocado que estamos buscando Que lo voy a hacer en dos Y ahora este en uno Lo que no me han traído Han sido servilletas Bueno Siempre que hago esto a vídeos Siempre pregunto ¿Vos o todo vais mezclando patatas con ambos? ¿Os tomáis primero la hamburguesa? Luego las patatas Primero la patata Luego la hamburguesa Yo siempre primero La hamburguesa Y luego la patata Dejádmelo en los comentarios Como lo coméis vosotros, ¿vale? ¿Y qué preferís? ¿Burger King o McDonald's? Yo siempre digo Prefiero Hamburguesas del burger Patatas del McDonald's Me encanta comer Por cierto Callada de boca que me ha hecho la selección, ¿eh? Así sí Así sí Así sí Yo dije Desde un primer momento Que yo no confiaba en la selección Que no íbamos a pasar de la fase de grupos Atención, ¿eh? Pues hemos ganado la Eurocopa Me alegro Que me hayan callado la boca así También hay que admitir Que ha sido una Eurocopa Con un nivel muy bajo Porque los rivales creo que no han estado a la altura Viendo los jugadores De cada selección O sea, Inglaterra Haber llegado a la final, sí Pero Lo han ido pasando muy mal Durante todas las fases Cuando tienen una pedazo de selección Que es lo que decimos siempre Individualmente Son muy buenos Pero Colectivamente Pues tienen muchísimos fallos Lo mismo le ha pasado a Francia Alemania Y es verdad porque, bueno Dentro de ahí, pues España Es verdad que Ha sabido jugar Sobre todo Ha sabido adaptarse A cada partido Porque Es verdad que tenemos a la Minyamal Y a Nico William Que espectacular Los dos por la banda Eso España no lo tenía Y bueno, pues Hemos podido Aprovechar eso Para jugar de otra forma diferente No No tanto toque Tanto toque Que es verdad que España aburría Y gracias a estos dos chicos Pues Se ve otra cosa No más Uno contra uno Más Ha estado muy bien Esa pasimba No más una patata cago de regalo pues la verdad es que me ha gustado este menú ya digo no es comerte una hamburguesa del burger que no es lo que estamos acostumbrados es algo tiene un salto de calidad esta hamburguesa así que os invito a que la probáis y me digáis por supuesto esto no está patrocinado por burger lo hago porque yo quiero y me gustan estos espacios que hago probando comidas y poco más muchas gracias por haber visto el vídeo machaca el botón de like que ayuda mucho y sobre todo pues dejar un comentario para yo leerte nos vemos en el siguiente vídeo y y Gracias.